Oye Tomás, ya para terminar te debo preguntar por alguna pequeña actualización del tema de Mbappé. Juan Fesanz ha comentado que bueno, que ya parece como que está mirando dónde vivir en Madrid. Por lo visto va a dejar ya su apartamento de París a un compañero del PSG, ha comentado. En fin, como que aunque no haya firmado nada con el Madrid, como que las sensaciones son buenas y positivas. ¿A ti te consta esto? ¿A ti te parece que es lo mismo que vamos en la buena y en la misma dirección? Sí, no hombre, yo sé que tiene mirado ya hace tiempo, cuidado. Es que ahora cada vez que la Parisien dice una cosa y parece que ha descubierto el mundo, con todos mis respetos. Ya llevamos publicando meses y meses que su destino era el Madrid, que antes podía tener el acuerdo firmado con una sociedad inversora para venir al Madrid. Ahora ya a partir del 2 de enero, 5 me consta. Dicen, yo no puedo asegurarlo, me dicen que José Ángel Sánchez viajó a París a principio de enero para atarlo todo con él allí, ya como Real Madrid. Puede tenerlo atado con cláusulas para no venir, esto es lo de siempre. Otra cosa es que haya cláusula de castigo si no viene. Pues a ver que hasta julio, el 1 de julio es libre, tiene que haber firmado o está libre. Yo creo que está todo atado. Que no quiere decir que venga a venir seguro en los 100%, porque puede tener una cláusula de que no venga aunque paga un castigo. Sí, pero está atado todo. Que mire casa, yo los miro antes, seguramente que estará mirando casa, si es que tú con el dinero que tienes y hay gente que va por ti y va a Madrid, mira casa, no tienes que venir tú. Y te dicen esta, 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 este. Además te estará hablando, seguramente te haya hablado con compañeros, que habrá hablado con Ramos, ha hablado con gente del Madrid que conoce, porque él habla español perfectamente. Si es por eso, pues mirar casa, ya está. Sé que ha habido comentarios dentro del vestuario, no lo puedo asegurar, porque ha habido comentarios dentro del vestuario, de que el presidente les ha dicho que posiblemente venga, a los jugadores, que es posible, me han preguntado, pues sí, posiblemente, la cosa va bien, ya veremos si al final se hace o no. Seguramente que sí, al 99% que sí, pero que entonces que el mire casa, pues sí, tranquilamente, ahora también estamos en febrero, tranquilidad. A poco hay que correr tanto. ¿Cuándo crees tú, Tomás, que hará el anuncio, famoso anuncio, de que no va a renovar, no con el Madrid, sino que no va a renovar? A lo mejor ahora han dicho que no lo diga, porque si no va a renovar, todo el mundo ya dice, eso quiere decir Real Madrid. A lo mejor dicen, no digas nada, y es que eso le perjudica a él y al club, al PSG también le interesa, no le gusta que diga que no va a renovar. Yo lo que no puedo decir en mayo, al final de la temporada, no va a renovar, pero es que decirlo ahora, aunque no digas Real Madrid, estás perjudicado. O sea, si no vas a renovar, lo vas a perjudicar al club. ¿Y qué pasa? ¿En que al Ayfield le interesa que diga ahora que no va a renovar? ¿Para qué? O sea, tampoco le interesa al que al Ayfield, y si al Ayfield se lo puede decir a nivel de PT y comité, a nivel interno. Oye, que sepa que va para que prepares el equipo, para que fiches, para lo que sea, que ya lo sabrá. Que ya lo sabrá. Pero decirlo públicamente es que le perjudica a él, le perjudica al PSG, porque es un desencanto para la edición del PSG que, aunque se lo huela, todavía no tiene confirmación oficial. Las cosas siempre es mejor decir al final de temporada. Eso por eso no entiendo que lo quieran decir ya. ¿Por qué? A mí tampoco. Pues quizá por el hecho de que no, de ser abiertos y transparentes y que al final lo sepa todo el mundo, porque se va a saber igualmente, ¿no? Sí, pero es que si las partes no lo confirman y no hay ningún contacto públicamente firmado, nunca se sabe oficialmente. Todos pensamos que sí, que está hecho. Vale, todos pensamos que se va a ir. Pero no lo haga su público hasta que se acabe la temporada. Más por respeto al propio PSG y al propio futbolista. Si estás jugando la Champions, estás jugando la Liga en Francia, en el final de la final. Eso sí, si ganas la final de la Champions después, pero si no ganas la final y caes en cuartos o en semifinales, pues cuando caes en semifinales y te quedan dos o tres jornadas de Liga Francesa y la tengas ganada, entonces sí que lo puedes anunciar. Pero cuando tengas la Liga Francesa ganada y no estás en Champions, por eso yo no entiendo. Yo nunca he visto ningún club que anuncie, hablo en general, grande que diga en febrero, se va Lewandowski, se va. No, he visto el Bayern y el Barcelona, lo dijeron al final. O sea, que tú dices que... La lógica anima a que esperemos un poco. No, no, que la gente esté tranquila. Si está hecho, está hecho. Si eso está firmado ya, si eso está... Otra cosa que tenga cláusulas de, ya te digo, de liberación. Si es que firme ahora, que firme en marzo, da igual. Si el asunto es tranquilidad. Si es que hasta el 25 de julio no va a poder entrenar con el Real Madrid. Hasta el 25 de julio, porque se va a ir a la Eurocopa y posiblemente a los Juegos Olímpicos franceses, que es lo que le ha pedido Francia. Pues entonces, y va a tener después de vacaciones, mínimo 25 días. Hasta el 25 de julio, final de julio, no está en Madrid. Porque los Juegos Olímpicos se acaban en el 15. Y si juega la final Francia en la final, no te quiero decir. Pues vendrá en agosto. A lo mejor no juega ni la primera jornada de liga. Claro, ¿sabes? No juega afuera. Claro, ni la primera ni la segunda. Y le presentan en el Bernabéu el 3 de septiembre como el primer partido. Es que sepan que se va a jugar la Eurocopa y posiblemente los Juegos Olímpicos. Sí, sí. Hay un calendario en verano muy cargado, ¿eh? Muy cargado, claro. Por eso me preguntabas, ¿y va a jugar los Juegos Olímpicos? En la Eurocopa seguro. ¿Los Juegos Olímpicos? El Madrid no quiere que la juegue. Pero si él está firmado por el Madrid y le pide, por favor, la condición de que pueda jugar los Juegos Olímpicos, sabiendo que estamos hablando de Francia, por su país, por Francia, me han pedido Macron, el presidente del gobierno, y Sarkozy, que juegue los Juegos Olímpicos con Francia, ¿se lo va a prohibir el Real Madrid? No creo. Le dirán que físicamente no le conviene, que se va a machar mucho, que además él mismo, aunque es muy buen jugador, no va a estar igual en los Juegos Olímpicos que en la Eurocopa porque tiene una temporada, fíjate, Champions, Liga, después en la Eurocopa que te vas a matar y a los Juegos Olímpicos, hombre, tienes 25 años, es muy joven, pero vas a tener mucho trote de partidos. Y además, fíjate, la temporada suya se va a acabar el 10 de julio, el 15 de julio. Es que es una temporada bastante larga, pero bueno, seguiremos esperando, Tomás, a ver qué pasa y a ver qué ocurre. Sí, claro, fíjate, podría ocurrir que Mbappé esté jugando con Francia en los Juegos Olímpicos cuando ya hay equipos en España que han empezado la pretemporada, el 11 de julio. Y tú estás jugando a lo mejor las semifinales o la final de los Juegos Olímpicos con Francia. Fíjate si hay retraso. ahí yo creo, no sé cómo lo gestiona el Madrid, pero en cualquier caso, tú te prevés ya para terminar, Tomás, tú te prevés una semana de noticias con Mbappé esta semana. No, yo creo que cada semana, ahora todo el mundo se apunta a los tantos. Sale el Paris 100, mañana el otro periódico, saldrá el equipo diciéndose que todo el mundo se quiera apuntar el tanto de que ahora sí, ahora sí. ¿No te darás cuenta de que llevamos ya desde el 1 de enero ahora sí, ahora sí, ahora sí? Cada semana hay uno. Pues esto va a ser, salvo que él hable públicamente y diga eso que tú dices que no va a robar, que no lo veo inteligente ni por él ni por el PSG, no va a haber nada. Todo lo demás van a ser mareos de perdida y que yo he volado a jugar aquí, que me han filtrado por aquí, que he escuchado por aquí, que además, acuérdate que hablamos aquí hace unas semanas, aquí en España que hubo cuatro versiones diferentes porque nadie tenía información, todo eran especulaciones, ¿te acuerdas? Efectivamente, al final pasa ahí. Y todos tenían fuentes, digo, todos tenían fuentes, la única fuente que hay aquí que es un río grandioso Florentino y la segunda es José Ángel Sánchez porque si le permite Florentino Pérez habrá con ciertas versiones y te van a decir muy poquito que estamos en ello y aquí no vamos a hablar de ello y ya veremos si se consigue. No te van a decir más. No te van a decir más. El que diga lo contrario o lo contrario. Ahí lo tenemos que tener todos claro. Bueno, Tomás, pues nada, un abrazote y te veo el miércoles. Un abrazo muy grande, amigos, que seáis bien y que a pesar de estar enfrentados a la federación en la liga, pues el Madrid sigue el líder y mandando. Exactamente. Con lo que nos tenemos que quedar. Un abrazo, Tomás. Nos vemos.